Que yo salga perdiendo, como una batalla en frente de tu cuerpo Ya no más, ya no más, salgo corriendo tu delante y yo me trago Mi vaso entero lleno ha rebosado Muy buenas amigos, soy Molina y os invito a mi próxima actuación que será una actuación que organiza la cuarta gala de Alcon Viaje, ¿vale? Y Viaje a Ecuador en el Hotel B. Leaf Palmeiras, en el Algarve Estaré allí junto a muchos compañeros y también al pedazo de artista Miguel Poveda Así que os espero por allí y que va a pasar un fin de semana de lujo ¡Vamos ya!